Bienvenidos manitas. Hace unos meses os compartí el vídeo en el que podíais ver el cambio que le daba a mi taller, el antes y el después. La verdad es que fue un cambio radical. Ahora lo tengo todo mucho más ordenado y muchísimo más cómodo para trabajar. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo en la cajita de descripción. Y ahora le toca a la zona de mi escritorio, donde trabajo con el ordenador y remato esos vídeos que luego veis vosotros. Así que si os apetece, ¡acompañadme! ¡Que empezamos! Os enseño cómo lo tengo ahora. Un tablero y dos caballetes. Sencillo e incómodo. La verdad es que ya llevaba tiempo queriéndolo cambiar. Y como si me hubiesen leído el pensamiento. Me escribieron desde Flex y Spot y me propusieron que colaborásemos. Y me han enviado esta mesa. El modelo es Comar EW8. Primeras impresiones de la mesa. Lo primero, deciros que el montaje es súper sencillo de hacer. Lleva instrucciones, pero ya os digo que no os llevará más de 5 minutos montarla. Tanto las patas a la mesa, porque viene este tablero por una parte, esta estructura por otra y luego estas piezas de aquí por otra. No lleva más de 5 minutos. Pesa muchísimo. Se le nota robusta, con lo que se le ve calidad. El tablero es de MDF y las patas son de acero. Yo he escogido el blanco, pero podéis escoger entre negro, arce y el blanco. Las dimensiones de la base es de 1,20 m x 60 cm de profundidad. Es bastante grande. Pero ahora vamos a ver lo que me gustó de esta mesa. Y eso está aquí. En esta zona de aquí es una mesa escritorio regulable en altura. Yo la veo ideal por la sencilla razón de que no todo el mundo medimos lo mismo. Los hay de 1,60 y también los hay que miden 1,90. Así que la altura de la mesa la podemos regular para que nuestra espalda sufra lo menos posible. Y para aquellos que están trabajando muchas horas cara al ordenador, incluso se puede trabajar de pie. Estos dos son para subir y bajar la mesa. Pues le damos y va subiendo, va subiendo, ¿veis? Aquí. Fijaros, ese es el motor que hace que suba y que baje. Vamos a subirla al máximo para que veáis la altura que alcanza. Fijaros, me alejo para que lo veáis bien. Y fijaros lo alta que queda. Y ahora lo voy a bajar al mínimo para que también veáis hasta dónde llega. Bajándola al mínimo yo la veo ideal para los peques de casa. Que a los pobres siempre se les cuelga las piernas cuando están haciendo sus tareas. Pues con esta mesa yo creo que es ideal. Bajamos al mínimo. Y fijaros, los siguientes botones que encontramos son estos cuatro y son para programar distintas alturas. Si somos más de uno los que necesitamos la mesa en casa, bueno, pues cada uno puede tener la altura que mejor le vaya. Yo ya tengo programados en estos dos. En el uno, por si quiero trabajar de pie. Y el dos, sentada. Vamos allá. Fijaros. Esa es la altura que yo necesito para trabajar de pie. Para cuando llevo muchas horas caro al ordenador editando los vídeos, a mí se me cargan muchísimo los cervicales. Así que me pongo de pie y no hace falta que deje de trabajar. Aliviamos la espalda que hay que cuidarla. Y en el dos, yo tengo programado el modo trabajar sentada. Esto es la ley del mínimo esfuerzo. Levantamos y bajamos una mesa con un botoncito. ¿Cómo programarla? Pues es súper fácil. Vamos a buscar la altura que queramos. Hasta ahí, por ejemplo. Pues ahora en el siguiente botón programamos esta altura. Ya está. Así de fácil. Ya la tenemos programada en el 3. Pues así tenemos cuatro programaciones. Lo siguiente que vemos. Tres puertos USB para cargas de móviles, tablet o incluso yo tengo aquí arriba ese humidificador, perfumador. Pues también lo puedo tener conectado aquí. Y vamos a ver las tripas de la mesa. Fijaros. Ya os dije que es muy sencillo el montaje, incluso la parte eléctrica. Este es el motor que hace que suba y baje la mesa. Y lo único que tenemos que conectar es un cable que lleva la propia mesa. Un cable conectado al motor. Y otro que conectaremos a un enchufe. Ya está. Así de fácil. Otra cosa que nos ayuda a tener la mesa de trabajo despejada es este cajón de aquí. Tiene bastante capacidad. Es metálico también, igual que las patas. Yo aquí tengo unas libretas. También suelo guardar los cables de cargador del móvil, la tablet. Pues para lo que necesitéis. Si sois de los que cuando termináis de trabajar os gusta tener toda la mesa despejada, pues aquí podéis guardar agendas o lo que queráis. Y esta es la mesa. Yo estoy como una niña con zapatos nuevos. Es bonita y funcional. ¿Qué más le podemos pedir? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda para todos aquellos que estéis pensando en este momento cambiar vuestra zona de trabajo. Pues nada, recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a esta mesa para que vayáis a echarle un ojo. Porque hay muchos más modelos. Y si no es vuestro caso, pues espero que este vídeo os haya entretenido y hayáis pasado un ratito agradable en mi compañía. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. 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 Gracias.